Acompañando a los pinos de su programa de salsa Yo vine a hacer promoción de sus clases de baile que está haciendo aquí en el estado de México Hoy, que también nos acompaña por supuesto quien quiere su bello La banda, la banda Ya estoy chupando, pinches, ya estoy chupando Ya estoy chupando, pinches, ya estoy chupando Ya estoy chupando, pinches, ya estoy chupando Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Fanny y el avión César En el sonido de San Mariano Reinovina A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Lleguen los pequeños, sí señor Los pequeños, los más rojos Organización de Negritas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Lo quita la bella Los pequeños, los más rojos y los más rojos Llegar a Kikomanía, Kiko Piorros, Barbaros, Salve, Marí, Cristian, Calla, Salve, Fabi, Saka, Chiche, Arparna. Barra, Saba Sama, Saba, Samba, Sama, 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 Sama. El Diacolino, soy el Escafo. Rápelo. Organización de los niños sin permiso. Inalcanzable. Por mi, el famoso Diablo. Es el Diablo Sofía. Por Rito Chambaé. Que ya la constitución de los hombres. La famosísima Güellig. Y las enseñanzas de los luchas. Y las enseñanzas de los luchas. Los luchas en el bar. Los niños cariburos. De convivamos en la rosa de arriba. El próximo día 19. Siempre. Presídeme. El Barro de. Ajá. ¡Ale! Ya se va a ir con Chaparrita. Que venga, Bolívar. ¡Dale, mi niño! Los chinos aforo. Hoy me lo veo en el corazón. A reportar a toda mi organización. Para el Zonkart. El Récords. El Banchasani. Para vamos y vamos a España. Loquita la bella. City Récords. ¡Ale, San Marzovira! ¡Ale, San Marzovira! ¡Ale, San Marzovira! ¡Pues se vuelve a suerte, sí señor! ¡Ale, San Marzovira! Y la organización. ¡Ale, San Marzovira! ¡Ale, San Marzovira! ¡Chiquín, San Marzovira! ¡Ale, San Marzovira! Que ellos son los camiezos desde el Distrito Federal. ¡Ale, San Marzovira! la roca precisamente para la gente prepara 8 rocas 8 rocas la maestra de los amores a la maestra María Samarinal toda la gente va a conseguir el centro 6 de la maestra arreglar a atras vamos al segundo fiscal Echerno LOS QUE SE HAYAN MISO PENIMOS MISO PENIMOS porque nos gusta y nos asusta y no saluda a nadie organización más sorda la copropia en el con André Correche la isla son una clope para los ciudades vayacuerrera y chave van a pegar los demás que los semachos así vamos los mayas y a ver ganamos y a ver y 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